Con el lema Tapachula en Guatemala, autoridades y empresarios del estado de Chiapas promueven en Guatemala a la ciudad fronteriza mexicana como un destino turístico y de negocios relevante. Representantes del gobierno y del sector privado estatal se reunieron con operadores turísticos y empresarios de ese país para exponer los atractivos turísticos de la ciudad de Tapachula. Al momento se han otorgado alrededor de un millón de tarjetas de visitante regional, documento en favor de guatemaltecos para internarse a alguna localidad de los cuatro estados fronterizos mexicanos, con vigencia de hasta cinco años. Esta tarjeta no tiene ningún costo y el trámite personal se realiza en los pasos fronterizos terrestres de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex